Muy buenas chicos y chicas, hoy estamos ni más ni menos de Bolivar Cervantes, 5 veces campeón mundial del eléctrico y nos va a enseñar por qué él ha escogido el modelo 1-3-L. Venid conmigo. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me habéis pillado aquí ordenando unas cositas. ¿Queréis ver un pedazo de remolque? Sí, vamos. Seguid bien. Corre, vamos. Bueno, Evan, veo que has sido un one race, pero has ido a lo grande. ¿Por qué? Bueno, sencilla la respuesta. Ya no soy piloto profesional y necesito mucho espacio. Tengo a los niños que les encanta el mundo de la moto y claro, a papá también le gusta la moto. Lleva una moto de maxi-traer, las dos del niño, las bicicletas. Pues cuando entré en CUNY, vi un amplio abanico, pero el que más me convenció fue el One L. ¿Por qué? Por sus acabados. Como puedes ver, un acabado en aluminio increíble. Espera, espera, no te vayas. Ya estaba acabando bien. En esta rueda hay algo muy importante a recalcar y es que lleva unas llantas que, Iván, ¿cómo son? Son espectaculares. Son espectaculares. Son de aluminio, en plata y negro, y van incorporadas con el modelo One Race. Y, aparte, detrás de estas ruedas, que no lo veis, lleva unas suspensiones individuales en cada rueda. Eso lo hace mucho más estable. Y aportiva muchísimo los golpes. Bueno, enseguida vamos para dentro del remolque para que nos enseñe que realmente caben tantas cosas como dices. Pero antes de entrar, tú que llevas tanto peso, supongo que sabes que tienes que poner los pies de apoyo. Súper importante para que haga buen equilibrio y no se nos venta el remolque hacia atrás. Exacto. Bueno, pues no nos enrollamos más. Y enséñanos ya que tienes aquí dentro tanta integridad. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! 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 스트a increíble. Tudor increíble, ¿no? Tenemos varias líneas. Bueno, estas son las líneas que os he comentado. Si os fijáis, super fáciles de poner, ¿vale? Y ¿por qué se pueden desplazar? Porque como no siempre llevo las mismas motos, pues, a veces llevo motos más grandes, motos más pequeñas, y con estas líneas de sujeción me van perfectas. venir venir una de las cosas más importantes que tiene este remolque para mí vale como bien sabéis dispongo de una maxi trail y no es precisamente pequeña pues dispongo de este steady star multifunción vale para poner mi rueda delante de aquí y quede fijada perfectamente y no se mueva para nada bueno 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 una cosita muy importante a ver a ver a ver no me he quedado sin batería no hay problema tenemos dos cargadores de usb aquí incorporados para cuando te quedas sin batería de tantas fotos que le haces a los niños pues el teléfono a cargar lo pones aquí y no hay problema 12 voltios cargador de mechero también súper importante como veis está súper súper equipado y esto las luces las luces iban no hay que arras en la carrera ¿no? como que no venga vamos te gané Para estos casos de gente tan despistada, tenemos la puerta lateral y con el remolque totalmente cargados, podemos usar lo que nos haga falta. Mis productos de aceite para cambiarme mis gafas y si ha habido algún problema mecánico, pues lo solucionamos desde aquí. Bueno Iván, pues ya me ha dejado totalmente claro que caben a la perfección las cuatro motos y yo creo que alguna cosa más podría cambiar. Bueno, por eso hemos cogido el One L. ¿Te ha gustado mi configuración? La verdad es que a mí me ha encantado, me ha parecido súper agradable cargar las motos, lo veo remolque con mucha amplitud y creo que para cualquier usuario puede ser muy fácil de cargarlas. Recordaros que este remolque, como habéis visto, ha estado diseñado exclusivamente para las necesidades de Iván, pero vosotros también podéis comunicaros vuestras ideas y nosotros nos encargaremos de hacerlas realidad. Yulia, ¿tenemos más modelos? Gracias por recordármelo. Bueno, aparte del One L, sabéis que por debajo hay dos modelos inferiores, que es el One S, el más pequeñito de la familia, y el One, que es un modelo intermedio, pero por encima del L también tenemos más disponibles, que es el XL, XXL y el Bomber para los que os atreváis al remolque más grande. Por cierto, Iván, me ha gustado mucho la elección de color que has hecho, en negro lo veo súper elegante, pero tenemos también el blanco, el bordeos, el gris claro y el gris. Bueno, Iván, pues agradecerte este rato que has pasado con todos nosotros por abrirnos las puertas de tu casa y nada, enhorabuena por tu carrera deportiva y espero que este nuevo proyecto de vida todavía sea mejor. Ahora que veis a vosotros, pues habéis adaptado 100% a mis necesidades y nada, a partir de ahora, a disfrutar de mi familia, de mis motos, bien, ¡vamos! ¡Gas!